Petaki la comida de Obatala. Cuando Obatala le entregó el mando a Changó, como éste era joven, nadie lo quería respetar ni considerar y todos los días había alguien que le iba con cuentos a Obatala de Changó. Obatala llamaba a Changó y se lo decía. Ya que Obatala, por ser quien es, nunca anda con rodeos para decir las cosas. Tantos fueron los cuentos, que un día Changó le dijo a Obatala, «Papá, ¿por qué todos los días le dicen algo de mí? Y nada de eso que dicen es verdad, pero Obatala, que conocía la seriedad de Changó, le dijo, «Hijo mío, yo quisiera que tú hicieras una comida para todos los hijos y para mí, quisiera que tú hicieras o cocinaras lo más bueno que hay si yo el mundo». Changó le hizo la comida a los hijos de Obatala, tal como él lo había pedido e hizo para Obatala lengua de res. A lo que Obatala dijo, «Changó, lengua de res es la mejor comida del mundo», Changó le contestó, «Sí». «Papá, un buen haché es lo mejor del mundo». Transcurrió algún tiempo y Obatala volvió a decirle a Changó que hiciera una comida para todos sus hijos, pero para el que hiciera lo más malo que hay en el mundo de comer. Changó le cocinó para él otra vez lengua, y Obatala le dijo, «Changó, si la otra vez me hiciste lo mismo y me dijiste que era lo mejor, ¿por qué hiciste lo mismo como lo más malo?». Y Changó le respondió, «Papá, una buena lengua salva a un pueblo, pero una mala lengua puede ser la perdición del mismo pueblo», y Obatala le dijo, «Tienes razón». Changó, «Ahí naciste, en Obarameyi y es por lo que tú ves que todos los días dicen algo de ti, y precisamente, eso te hará más grande por cuanto que el día que no te mencionen, en bien o en mal, dejarías de ser Changó». Y dijo Changó, «Cabiecile, no pasó nada». Gracias por ver el video.